Juan, ¿qué sabemos realmente de Tartesos? Pues sabemos muy poco y mucho quizá. Por una parte sabemos lo que la arqueología poco a poco va desvelando últimamente. Pero sobre todo sabemos las noticias que nos dan los geógrafos griegos sobre este reino. Los geógrafos griegos hablan de un reino en el sur de la península ibérica... ...aproximadamente situado en las costas andaluzas, en las costas de Cádiz... ...en las costas de Huelva, eso ya es discutible... ...y que probablemente extendía sus raíces hasta Sierra Morena... ...es decir que prácticamente ocupaba Andalucía. Era un reino riquísimo en metales preciosos, en plata, en oro... ...y en unos metales industriales que eran entonces muy importantes... ...el cobre y el estaño, particularmente el cobre... ...que era con lo que se hacía el bronce en aquella época. Toda una cultura de aquella época. Me imagino que además que tendría unas connotaciones especiales. Pero yo recuerdo, por lo que he leído de Tartesos... ...que hay un personaje que tiene relación directa... ...como el rey Argantonio. Argantonio, Argantonio es un rey famoso... ...porque es el prototipo del rey afable, generoso... ...que está gobernando un pueblo que todo el mundo está muy contento... ...con él, todos los súbditos. Es un hombre tan generoso que a sus amigos griegos, a los focenses... ...se entera de que el poderío persa los está amenazando... ...y entonces él de su dinero les costea las murallas de la ciudad... ...para que estén protegidos, es decir, que prácticamente le sobraba el dinero. Era tan rico en oro que le sobraba el dinero. Y era rico y abundante incluso en el sentido de su edad. Antiguamente se consideraba que los reinos prósperos... ...eran aquellos en que el rey vivía mucho tiempo. Se dice que Argantonio reinó 80 años y vivió 120. Era una sociedad muy curiosa. En cierto modo se puede parangonar a lo que son los modernos emiratos del petróleo... ...los reinos que tienen mucho petróleo. Es decir, había una aristocracia tan enriquecida por el comercio que hacían con los fenicios... ...sobre todo con estos metales preciosos. Esta aristocracia era tan rica que realmente no sabían en qué invertir sus dividendos. Y la arqueología va desvelando ahora que usaban espléndidas vajillas griegas... ...traídas de importación, vajillas que traían desde Grecia. Unas vajillas que eran decoradas a mano carísimas, por lo tanto. Y espléndidos tesoros también de oro en forma de joya. Por ejemplo, el famoso tesoro de Carambolo, que está en Sevilla. O en Ébora, provincia de Cádiz, también se descubrió no hace mucho año... ...un tesoro que tenían, creo que recordar que 93 piezas de oro. Es decir, que esta gente vivían espléndidamente. La aristocracia, como es natural, claro. El pueblo sabemos mucho menos. Juan, de todas maneras tú nos has definido, poco más o menos... ...dónde se situaba el reino de Tarsis o de Tartessos. Pero siempre ha habido discrepancias en este sentido. Algunos investigadores se lo llevan a un lado, otros a otro lado. Otros dicen que se podía hasta incluso extender más hacia el sur. Sí, es difícil saber dónde estaba Tartessos hasta que se encuentre. Por una parte, si analizamos los textos griegos, que son los que nos dan noticias... ...los textos griegos hablan, una vez, de un río que tiene raíces argenteas. Probablemente se refiere al Guadalquivir, lógicamente. Y sus raíces argenteas serían las minas de plata que había en la zona de Sierra Morena... ...en la provincia de Jaén, donde nace este río. Por otra parte, se habla a veces de una región y se habla a veces de una ciudad. Esta ciudad la han buscado los arqueólogos en distintos sitios. Schulten, que fue un arqueólogo alemán que dedicó gran parte de su vida... ...a la investigación de temas tartésicos, escribió un libro... ...y él estuvo siempre buscando Tartessos en el Coto Doñana. Pudiera estar ahí. Y sería una suerte para la arqueología que algún día se descubriera ahí una ciudad... ...puesto que el Coto Doñana, desde el punto de vista arqueológico... ...es un territorio virgen. Pero los arqueólogos modernos la sitúan más hacia la ría de Huelva... ...porque, precisamente, Huelva es la zona minera más importante en aquella época... ...incluso en esta. Entonces, lo más lógico es que estuviese más cerca de la zona minera. En cualquier caso, en este litoral andaluz-atlántico... ...es donde hay que situar Tartessos, si alguna vez se descubre esa ciudad.